Baby, no te hagas Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la eches adentro del ombligo Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Baby, yo sé que tú me quieres Te pones bien